Y yo que pasa, estamos aquí Kimi Shankrane y vamos a traeros la rotación de campeones semana 16 temporada 4, vamos a empezar por los campeones que son Cassiopeia, Choga, Jinx, Leona, Lulu, Malfite, Nautilus, Soriana, Zona, Trundle Cassiopeia es un personaje que va a mid y se basa en hacer daño a base de veneno tiene un consumo de ganas realmente bajo, su ultimate estunea si los pilla de frente o ralentiza si los pilla de espalda, hay que decidir que obtiene velocidad de movimiento envenenando a la gente con la Q y ese es su único su única habilidad de huida, no hace nada más, simplemente corre más rápido si envenena a la gente, un poquito más tiene, gasta menos mana mientras más habilidades use, a mí me gusta bastante porque es un personaje que mete mucho y pusha bastante, aparte la E la espamea porque se reduce el enfriamiento si tienen veneno a los enemigos. Luego tenemos a Malfite, Malfite es un campeón que está bastante bien, va de jungla o de top, va a recibir buceo en el próximo patch, va a ponerse bastante contentito, su ultimate se puede esquivar si tiene suficiente reflejo con un destello o alguna habilidad de movimiento y es una ultimate que levanta en área, luego también la E, mete en área, ralentiza la velocidad de ataque de los enemigos, es un tanque bastante anti AD porque su daño aumenta respecto a la armadura que tenga, quiero recordar que era, tiene un escudo también, gracias a la pasiva, su Q roba velocidad de movimiento, me gusta bastante Malfite, excepto por los costes de mana que tiene ahora mismo. Vamos con Shoga Shoga es un topo jungla que secea bastante, puede secear bastante gracias a su Q que levanta en área o su W que silencia en área, su E hace daño adicional en área y su ultimate mete un bocado o no, que mete daño verdaderos. Luego, ¿qué más tenemos que decir Shoga? Bueno, se hace la jungla muy fácilmente y en top pues hay que tener cuidado con su coste de mana, pero vamos, la giteando minion gracias a la E y gracias a que matar bichos nos daba vida, creo recordar, gracias a la pasiva, creo recordar. Ahora mismo no caigo, creo que sí. Pues eso, sí, sí, daba vida. Pues tendremos un sustain bastante decente. Vamos a ir luego con Nautilu. Nautilu es un jungla que secea muchísimo, pero tiene un poquito que no tiene mucho daño, ¿no? No como otros junglas que tienen buen cc y buen daño. Nautilu puede gankar muy efectivamente gracias a la Q que engancha a la gente, la pasiva clavaña solo a la gente, la E ralentiza, la W hace daño adicional y le otorga un escudo. Y la ultimate, pues levanta. Me gusta muchísimo Nautilu, pero ahora mismo no es que esté en su mejor momento. Vamos a dejarlo ahí. Hay muchos mejores junglas, pero vaya, me encanta. Siguiente campeón, Jinx, un AD Carry de élite que tiene muchísimo daño con ese ataque speed adicional y tiene un buen bloqueo gracias a la segunda versión de su Q que hace que los otros ataques sean desde mucha distancia y aparte exploten haciendo daño de área. Luego su W ralentiza y tiene mucho rango. Su E le permite defenderse contra algunos enemigos que vayan a asesinarle o incluso hacer que no huyan. Y su ultimate permite rematar de forma muy efectiva a los enemigos porque mete muchísimo, ¿eh? Vamos ahora con Oriana, que es una mid también bastante de élite. Oriana mete bastante porque tiene un apameo de habilidades bastante gordo. Oriana puede proteger a la gente gracias a la E, que le pone un escudo a los aliados, al aliado que ella elija, vaya. La ultimate mete un CC en área bastante curioso. Y lo que no me gusta de Oriana es que la Q no tiene mucho rango, pero claro, es que tiene que estar compensado, porque con la E, por ejemplo, si tiene mucho rango, que sea tiras a un aliado. La W ralentiza y da velocidad de movimiento a los aliados. Y la pasiva te permite la agitear mucho más fácil porque haces daño adicional con los golpes básicos. Me gustan mucho Oriana. Luego tenemos a Leona, support de élite. Madre mía, ¿qué pasa con esta rotación? Lo que queda, ¿sabes? Leona es una support de élite porque es una support que luego es capaz de tanquear, secea muchísimo, puede iniciar los combates, puede defender muy bien a su carry. En línea es una amenaza constante si se tira y te empieza a secear, ya que tu carry no va a hacer nada, no va a poder huir, se va a comer todos los daños del otro de carry. Y la verdad es que me encanta. Leona está bastante, bastante bien, por no decir muy hinchada. Y sin ninguna duda la recomiendo. Siguiente, Zona. Zona es otro support. Yo lo tengo en alta estima porque es un support que cura, es un support que pokea, da estadísticas, secea en área, da movimiento, lo da todo Zona. La pega es que es un poco sensible, pero eso no importa mucho porque es que no tienes que ponerte a maler ni nada, simplemente tienes que estar detrás apoyando a tu equipo, defendiendo a tu carry. Y a mí me gusta apearla un poquito, ponerle un poquito de AP, no sé, comprarle el filo de la reina de hielo, que eso creo que se llamaba. Y si llegara la ocasión mucho más adelante, pues comprarle algún objeto de AP gordo, ¿no? Cuando ya tuviera la build de super completa. Vaya, crisol de Mikael, el Tottenador, el de toda la reina, podríamos comprarle sombra gemela o incluso gorro o reloj, ¿no? No sé. Le viene muy bien al AP para curar más y para hacer que todo sea más efectivo. Siguiente campeón, Lulu. Lulu te lo puede llevar a miedo de support. Lulu mete bastante, tiene buenas escalaciones. La ultimate es un CC, vamos, una habilidad que se utiliza a los aliados, al aliado que ella elija y levanta a los enemigos que estén alrededor. Y aparte ese aliado recibe vida adicional momentánea durante unos segundos. La Q de Lulu ralentiza mucho, la pasiva hace que los autoataques de Lulu sean bastante potentes. Luego tenemos su W que te transforma en conejo creo que era, no me acuerdo en que te transformaba. Se lo puede tirar sobre ella misma para obtener velocidad de movimiento adicional. Light te lo tira directamente y te hace daño, aparte de ponerte el ADA encima tuya. Y que más tenía Lulu. Si te lo tiras sobre ella, le otorgaba escudo y poco más. La verdad es que Lulu mid está muy bien y de support también es decente. Aunque mejor de mid ahora mismo. Por último, Trundle. Trundle es un top que es anti tanques, anti, por ejemplo, anti jacks, anti, anti mundo, anti esto. Trundle ha resurgido simplemente y sobre todo para contrapiquear a mundo, a Renestune y a esta gente. Porque con su ultimate le roba las estadísticas al enemigo y él se convierte en un super tanque también. Trundle le compra hoja del rey arruinado y luego full tanque y es un nota que es horrible. Mete muchísimo y es una amenaza constante aparte de ser un nota que aguanta a rabiar. Si le tiras la ultimate al tanque enemigo. Nunca se le tires por favor a un ED carry o lo que sea. No, por favor, no, no, no. No lo hagas, no lo hagas. Y ya está. Yo os recomiendo de esta rotación que probéis a... Vaya, que estén OP y que tal. Tenéis a Jinx, Orianna, Leona, Sona, Lulu, Trundle y ya está. ¿Sabes? Seis campeones de 10 me parece suficiente. Espero que os haya gustado. Like, favorita y tal. Ayuda un montón. Cualquier cosa. Y nos vemos prontito... Ahora.